Lamentablemente la estrella pop Belinda está pasando por un momento muy, muy triste. Su abuelita Juana Moreno acaba de perder la vida. Ella partió de este mundo estando en Madrid, España, de donde era originaria. Desde hace varios días se había informado que ella había estado hospitalizada. Esta noticia fue confirmada por la publi-relacionista de la cantante. A través de medios de comunicación se recordó que la señora de 88 años de edad había estado bastante delicada en los últimos días. Hace unos momentos la propia Belinda, a través de sus cuentas oficiales, quiso compartir emotivos mensajes para despedirse de su abuelita. Belinda era muy cercana a su abuelita, por lo que a través de sus historias de Instagram ella escribió Siento el malestar más grande. Acaba de partir la mujer de mi vida. Mi inspiración, mi razón de ser, mi todo. Abuelita te amo, te amo con locura. Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente. No sé cómo superar esto. No sé cómo superar esta tristeza, este vacío. En estas mismas imágenes Belinda le pidió a sus seguidores y fanáticos Que por favor le compartieran fotos y videos que tuvieran de su abuelita. Por lo que así ella podría sentirla cerca en este complicado momento, lleno de muchísima tristeza y melancolía. Belinda también añadió a las siguientes palabras Quiero verla y sentirla. Este año es el más feo de mi vida. Este 2021 ojalá que se acabe. Quiero que se acabe esto, no aguanto más. Belinda también compartió una fotografía donde se ve que se están abrazando ella y su abuela. Agregando que ese era el mejor abrazo de su vida. Belinda también compartió algunos momentos donde demostraban que su abue era super divertida y especial. Doña Juana se ganó el corazón de todos los fanáticos de Belinda. Ella tenía una personalidad super agradable. En otra imagen, con sus propias palabras, Belinda escribió Siempre tan divertida, tan especial. Mi vida entera, por favor dime que no te fuiste. Quiero pensar que estoy soñando. Que esto no es real. Que esto no está pasándome. Por favor abuelita. En marzo del año 2020, Belinda se mostró sumamente preocupada por la salud de su abue. En ese momento ella comentó que la señora Juana tenía efisema pulmonar, al igual que otras enfermedades. Afortunadamente en ese momento, pudo recuperarse satisfactoriamente. Durante estos momentos Belinda ha estado replicando mucho contenido que le han mandado sus fanáticos. Agradeciéndoles a todos y cada uno que la estén acompañando en este momento tan difícil. Belinda Schull, madre de la intérprete, hace un par de días mencionó a través de sus cuentas oficiales, que la salud de su madre Juana Moreno estaba muy delicada, por lo que ella tuvo que ser internada en una unidad médica de Madrid, España. En ese momento la mamá de Belinda no quiso dar más detalles al respecto, pero sí pidió a sus seguidores que le dedicaran una oración de sanidad, para que ella pudiera recobrar pronto la salud. Hace unos días en su cuenta de Instagram Belinda Schull escribió En medio de tanto malestar que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella. La mamá de la cantante de Luz sin Gravedad también le dedicó unas palabras a la señora de 88 años de edad, escribiéndole que era la mujer más importante de su vida, su guía y su amiga del alma. Hasta este momento después de que se diera a conocer la noticia de la pérdida de la señora Juana Moreno, Belinda Schull no ha escrito nada en redes sociales. El hermano de Belinda Nachito tampoco ha dado a conocer ningún mensaje, pero aún así nosotros queremos conmemorarla. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos honrar la memoria de la señora Juana Moreno, abuelita de la cantante Belinda. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.